La vida no ha sido tan especial ¿Cuánto me esforzo para estar contento? Para estar contento ¿Cómo le hago para olvidar? Cerro los ojos, brilla tu recuerdo Brilla tu recuerdo Quédate aquí y ya no te vayas Puedo morir si tú en mi lado no estás Ya no puedo aguantar Quiero sentir en que tú me amas Para seguir en esta triste soledad Ya no puedo esperar Y arriba voy Ya no me quiero bajar El lado estoy Solo quiero calentar Y se me ve Por las calles en el boulevard Pronto me iré Solo te quiero encontrar Ay, sí Proportembre Ranguil 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 No estoy, solo quiero calentar Y si me ven por las calles en el boulevard Pronto me iré, solo te quiero encontrar No estoy, solo te quiero encontrar No estoy, solo te quiero encontrar